Muy buenos días, a esta hora tenemos información de interés con nuestra compañera Eni Ángel. Adelante. Les saludo a esta hora desde el aeropuerto internacional de Wuhan en Shenzhen, en la República Popular China, donde vemos en las imágenes la histórica visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Popular China para impulsar aún más las relaciones bilaterales, la hermandad y las alianzas geopolíticas que ambas naciones mantienen desde hace 49 años y que han sido fortalecidos tras la llegada de la revolución bolivariana. Hasta la fecha recordemos que se han ejecutado una gran cantidad e importantes proyectos en áreas energéticas, industrial, obras públicas, vivienda, agrícola, científica y tecnológica, transporte, cultura, comercio y de seguridad y defensa. Llevamos las imágenes, lo acompaña la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Estas relaciones además han sido fortalecidas desde el año 2001, cuando se instaló precisamente la Comisión Mixta de Alto Nivel con un mecanismo para afianzar la colaboración en ámbitos de interés común, bajo los principios de respeto mutuo y desarrollo compartido. Es ser recibido en este momento por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China, Giuseppe Llofreda, así como también la ministra de Relaciones Exteriores de China, Wang Shunjing. Estas relaciones continúan fortaleciéndose. En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro Moros indicaba que las relaciones están en el mejor nivel que jamás hayan estado y añadió que es producto del trabajo y de la comprensión mutua y la confianza política construida a pulso del esfuerzo permanente. El jefe de Estado además indicó que ambos países tienen una coordinación perfecta de diplomacia y política internacional y resaltó que China da señales de que se puede ser una gran potencia sin ser una potencia imperialista. Con esta información despedimos este contacto. Muchísimas gracias, Jenny, por tu importante información de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a la capital china, Shenzhen. Vamos ahora entonces a leer un tuit del presidente Nicolás Maduro a propósito de su llegada a la República Popular China. Buenos días, Venezuela. Llegamos a Shenzhen, ciudad de la República Popular China, listos para lo que será una visita histórica para el fortalecimiento de los lazos de cooperación y la construcción de una nueva geopolítica mundial. Pendientes, lloverán buenas noticias para el pueblo venezolano. Llegando a China, en medio de un diluvio, lluvia bendita, agua bendita, llegando a la ciudad de Shenzhen a una visita histórica a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas. Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China. Aquí estamos en China otra vez. Mis saludos a todos, lloverán buenas noticias. Saludos a todos. Pendientes, pues. Y bien, con estas maravillosas noticias que nos da el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, nosotros despedimos este contacto en directo. No sin antes recordarles y solicitarles que continúen con la sintonía de Venezolana de Televisión. Muy buenos días.